La tumba de mi amigo, aquí descansa el obispo de los indios feliz cumpleaños de Monseñor Puraño. Hoy es un día muy especial, ya que conmemoramos los 112 años del nacimiento de Monseñor Leonidas Puraño, a quien le tenemos especial aprecio y gratitud por sus enseñanzas a servir al pueblo sin importar quien sea, por habernos dejado el legado de la lucha constante en la defensa de nuestros derechos y no permitir que sean vulnerados, y que al contrario tengamos la oportunidad de expresar nuestros pensamientos, sentimientos e ideologías, tratando de lograr una sociedad más justa e equitativa. ¡Feliz aniversario de Monseñor Leonidas Puraño! Buenos días, mi nombre es Mateo Montalvo. Quiero expresar mi saludo de cumpleaños en su 112 años de nacido a Monseñor Leonidas Puraño, el obispo de los pobres, que con sus grandes enseñanzas siempre vivirá con nosotros. Él siempre buscó la justicia, la igualdad y la libertad de los pueblos indígenas. Él nos enseña a decir siempre la verdad, a ser solidarios, amar a la tierra y sobre todo la fe en Dios. Muchas gracias. ¡Feliz cumpleaños Monseñor Leonidas Puraño! Los seres humanos tenemos la capacidad de convertir este mundo de odio y rencor en un mundo de amor, de entrega, en donde todos puedan compartir el amor sin distinción de raza, estatus social y creencia. El hombre que empieza a actuar con conciencia crítica acepta los desafíos que hace el mundo para transformar ese mismo mundo y para transformarse a sí mismo. Monseñor Leonidas Puraño en su 112 años de aniversario. Buenas tardes, soy Juan Carlos Lloré. Este año estamos celebrando el 112 cumpleaños de Monseñor Leonidas Puraño. Otro año estamos recordando la gran labor que tuvo con el pueblo indígena y la gran ayuda que nos está brindando en estos tiempos difíciles. Siempre lo llevaremos en nuestro corazón. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Camacho y en este día tan especial quiero expresarle un fraterno saludo a Monseñor Leonidas Puraño en sus 112 años cumplidos. Don Monseñor Leonidas Puraño, aunque ya no esté presente en nuestras vidas, ha dejado su huella en los corazones de los indígenas. Monseñor Leonidas Puraño fue el Obispo de los Pobres, gracias a sus grandes reconocimientos y su desempeño en realizar programas de evangelio para los indígenas. Monseñor Leonidas nos dejó grandes enseñanzas como la solidaridad. También ayudó a las comunidades más necesitadas para averiguar cuáles serán sus problemas y así buscar una solución. Monseñor Leonidas Puraño, gracias por luchar por nuestros indígenas y hacer reconocidos sus derechos. Feliz cumpleaños Monseñor Leonidas Puraño, siempre les llevaremos en nuestro corazón. Felicitar a Monseñor Leonidas Puraño por sus 112 años de vida, de recordar que él nunca se fue, él siempre vive en nuestros corazones. Cabe recalcar que su estilo de vida, su forma de vida es una historia tan hermosa, fue una persona súper humilde, que desde niño aprendió muchos valores y hasta el día de su fallecimiento pude comprender que fue una persona muy solidaria, tanto con su pueblo que también consigo mismo. Monseñor Leonidas Puraño, quiero felicitar a Monseñor Leonidas Puraño y decirle que él nunca, 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 nunca se irá de nuestros corazones, de nuestras memorias, que él nos dejó un gran legado, grandes enseñanzas y más que todo dejó un pueblo tan, pero tan, pero tan conmovedor, agradeciéndole, perdón, y diciéndole que Monseñor Leonidas Puraño siempre vivirá, siempre vivirá en nuestros corazones. Muchas gracias. Compartir los peligros en la lucha por vivir en justicia y libertad. Mi nombre es María Teresa Coyaguazo. Este 29 de enero celebramos los 112 años de nacimiento de Monseñor Leonidas Puraño, el Obispo de los Pobres, que con todas sus enseñanzas siempre vivirá en nosotros y en nuestros corazones. Monseñor Puraño nos enseñó a decir siempre la verdad y a ser solidarios y sobre todo nos enseñó a tener fe en Dios y compartir con los demás. ¡Feliz cumpleaños Puraño! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!